A los 15 días de nacida a Ana Carolina le sentíamos que respiraba muy rápido. Nos la refirió aquí, al hospital, y vinimos con él. Tenía ella apenas, pues, muy pocos días, entre los ecocardiogramas, los eléctricos que le hicieron. Desde un inicio el doctor dijo que no se trataba de un soplo inocente, puesto que el tamaño para el corazón de ella era bastante considerado. Entonces, bueno, por medio del doctor Ochoa nos dan la idea, pues, de poder llevarla a Colombia a la cardiofantil o elegir Panamá, pues, el hospital Punta Pacífica, que es donde lo hacían. Lo que se acaba de realizar es una corrección quirúrgica de una cardiopatía congénita. Esto es una comunicación interventricular amplia, esto es con muscular en un paciente que nace con esta cardiopatía y pasó prácticamente un año de edad, en la cual no se había resuelto, por la cual se optó por la parte quirúrgica. Estamos muy agradecidos por el hospital, la recibida por parte del hospital ha sido excelente desde que llegamos, la acogida que nos dieron, la bienvenida que le dieron a la niña, la atención que nos han dado, de verdad, un personal humano que cuenta el hospital que me parece a mí que es excelente, porque sabes que pones la vida de tu hija en manos de profesionales que tú ves en los ojos de ellos, pues, la vida de tu hija.